En el intento de saber qué va a ocurrir Pienso en el tiempo que perdí estando así Desolación, sofocado y sin voz Propia aflición Nada que hacer Nada tendir Nada soy yo Nada tendir Nada que dar Nada sentir Nada soy yo Nada que pueda ser mejor Otra manía del que anda sin mirar Es estrecharse con la vida al azar Hoy sé quién soy Hoy Pero el mundo acabará Volver a empezar Nada que hacer Nada tendir Nada soy yo Nada tendir Nada querer Nada sentir Nada soy yo Nada que pueda ser mejor Noمكن Ni 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 Desolación Sofocado Y sin voz Propia prisión Nada que hacer Nada te diré Nada soy yo Nada sentir Nada que dar Nada sentir Nada soy yo Nada que pueda ser Nada que hacer Nada que hacer